El programa matutino de Televisa hoy es uno de los shows más populares y controvertidos del momento, ya que con cada nueva emisión se presenta la oportunidad perfecta para crear una nueva polémica. Un ejemplo de esto es lo que sucedió recientemente en el programa, pues este martes se llevaron una increíble sorpresa a las conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta, cuando uno de los reporteros presentó parte de la entrevista que le hizo a Juan Colucho, quien protagoniza la piloto. Mientras el galán de la telenovela le estaba platicando a su público la forma en la que entrenó para darle vida a su personaje, quien forma parte de la DEA, el reportero decidió cuestionarlo sobre las escenas de cama que ha hecho al lado de Olivia Brito. El momento picoso llegó cuando al entrevistador se le ocurrió preguntarle si le gustaría replicar alguna de esas tomas al lado de las conductoras del matutino, a lo que el apuesto actor sinceramente respondió, no con una, con las dos, me gustaría hacer una especie de trío. Una vez que terminó la nota y regresaron al foro, los compañeros de las conductoras del matutino comenzaron a hacerles burla hasta que finalmente Galilea respondió a los comentarios, y entre bromas declaró, soy casada, pero podemos invitar a los maridos que ellos dirijan. Sin duda, uno de los momentos más insólitos del show, y con la belleza de la que son dueñas las dos conductoras al público no extraña la propuesta indecorosa del actor, con información de Ticnotas y la neta noticias, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios PowerEva y Facebook Comments.